Estamos en el segundo día del Casio Cubaca Está en nuestra mente Te Queremos Alfonso Del Animayo Estamos en la preparación del show de K-Pop J-Pop Y Jeritza está esperando que se le llegue la escarcha de la fiesta ¿De la fiesta? Sí, de la fiesta De la media o de la fiesta Y aquí estamos en nuestro outfit A ver si se me ve un poco mi vestuario El de Jelly Y el anillo, el detalle, el detalle Son hermanos Pasaron el mismo día Y bueno, nada, solo cuestión de segundos Para salir a la tarima a lucir nuestro arte de Tikai Sakura